Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 29 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. El Juzgado Especializado de Instrucción 1A de San Salvador realizó la audiencia preliminar en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, acusado de actos de corrupción relacionados al proyecto de construcción de la presa El Chaparral y pacto con pandillas. La audiencia se realizó sin la presencia del expresidente, proceso que ahora es permitido luego de la aprobación de reformas al Código Procesal Penal. Estas reformas permiten a las autoridades reabrir casos de personas declaradas rebeldes, juzgar en ausencia y la asignación de abogados de oficio obligados a ejercer la defensa para evitar suspensiones. La Fiscalía General de la República acusa al exmandatario de haber otorgado beneficios a miembros y líderes de pandillas que se encontraban recluidos en centros penitenciarios durante su gestión, entre ellos el traslado a centros penales de menor seguridad. Al finalizar la audiencia, la jueza especializada de instrucción decretó enviar a juicio al expresidente, agregó que existe una probable participación en los hechos señalados y decretó una nueva orden de captura en su contra. Funes reside actualmente en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad de dicho país. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una solicitud para que se exonere del impuesto sobre la renta todos los aguinaldos menores a 1.500 dólares. Zelaya mencionó que alrededor de 560 mil salvadoreños se beneficiarán directamente con la exención del impuesto que han propuesto a la Asamblea Legislativa. Dicha medida costará 5 millones de dólares al fisco, confirmó el ministro. Además, el diputado de Nuevas Ideas, Walter Alemán, dijo que solicitarán al pleno que exonere de impuestos los bienes que ingresan los salvadoreños desde el exterior, valorados en hasta 3.000 dólares. Los cercos militares implementados por el actual gobierno como medida de combate a las pandillas han afectado a los ciudadanos de condiciones más vulnerables que viven en zonas estigmatizadas del país. Expertos en seguridad pública y derechos humanos de Cristosal aseguran que la implementación de esta medida no tiene sentido, ya que según datos oficiales, hay una disminución de homicidios, que fue la razón por la cual se inició el régimen. A Rina Monti, directora de investigación de Cristosal, le preocupa esta medida porque en los cercos implementados durante la pandemia se vivieron muchos abusos por parte de las autoridades, entre ellos acoso sexual hacia las niñas y adolescentes y golpes hacia los jóvenes. La actividad en el volcán de San Miguel continuó disminuyendo en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales este miércoles 30 de noviembre. El ministerio explicó que esta relativa disminución en la actividad del volcán puede responder a cuatro razones. Relajamiento de la actividad en general, un sellado temporal del conducto principal del volcán por algún derrumbe interno, ya no hay más agua para que el calor interactúe o que las tres situaciones anteriores están ocurriendo al mismo tiempo. La actividad volcánica del Chaparrastique se intensificó durante el fin de semana pasado, con explosiones más intensas y de mayor altura. Con esto, el volcán entró en una fase eructiva de intensidad 1, en una escala que va del 0 al 8. Sin embargo, desde este lunes se comenzó a notar un descenso en la actividad. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana. Gracias. 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 Gracias.